No han sido días normales. Los pasos que te mueven siguen guardados. El aire que te acaricia el cabello se mantiene estático, pero la flama que llevamos dentro sigue vigente. Tan vigente como los rayos del sol que inundan los lugares que ahora están en pausa. Porque aunque parezcan tiempos donde prevalece la oscuridad, la luz jamás se ve. Porque los sueños siguen intactos. Tan intactos y tan reales que todos podemos sentirlos. Y es que esa vocación que nos motiva, hoy renace. Porque las ganas de movernos para sentirnos vivos nos acompañan aún quedándonos en casa. Solo nosotros podemos elegir el color de nuestro destino. Que puedes ser tan alegre como tú quieres que sea. La mejor época de tu vida sucede en la hora. La mejor época de tu vida, a pesar de todo, es hoy. Estamos de vuelta. Somos hoy.